Oh, I'm sorry. Just let me explain. Oh, I'm sorry. Nueva Cielo Q10. Cuida tu piel más fácil y en menos tiempo. Por eso, ahora nos toca esperar a nosotras. Con coenzima Q10 y antioxidantes. Los ingredientes perfectos para una piel perfecta. El agua que te cuida por dentro para que te puedas sentir y ver mejor por fuera. Cielo, eleva tu vida.